En la Cámara de Diputados, las comisiones de trabajo, previsión y seguridad social, agricultura y ganadería, presupuesto y hacienda, debatieron en plenario la reforma del Estatuto del Perón Rural. El oficialismo aprobó un dictamen por mayoría que sería tratado en el recinto el próximo viernes. Hemos sacado dictamen, hay dos dictámenes, uno de mayoría en las cuatro comisiones, que es el del Frente para la Victoria, sobre la base del proyecto del Poder Ejecutivo, el cual ha recibido algunas modificaciones, producto del trabajo parlamentario y del consenso, incluso con las propias autoridades del Ministerio de Trabajo, que también han hecho aportes al mismo. Y el otro proyecto, que es un dictamen de minoría, que es el elaborado por el Frente Peronista. Nosotros entendemos que hoy se ha dado un paso trascendental para la mejora sustancial de los derechos de los trabajadores rurales. Creo que la discusión de fondo debe ser esa, debe ser que estamos incorporando nuevos derechos a millones de trabajadores que estaban excluidos de muchos de los derechos que tienen el resto de los trabajadores en el mundo del contrato de trabajo. Creemos que con esto abonamos sinceramente un progreso sustancial en función del obtener el empleo decente, de, yo diría, avanzar en la registración correcta del trabajo rural. ¿Por qué algunos blocos opositores se oponen a la creación de este nuevo organismo que iría en reemplazo del Renatre? Bueno, algunos creen que, y lo fundamentan como una cuestión de que el Renatre es un instituto eficiente, manejado por los sectores gremiales, empresarios y de los trabajadores. Nosotros creemos que van a tener adecuada participación en la nueva entidad, pero que además está en cabeza del Estado, quien es el que debe fundamentalmente actuar y regular esta actividad. ¿Cuándo se tratará en el recinto del dictamen aprobado en la comisión? La idea es que lo tratemos esta semana, si es necesario el día viernes, una vez que se vayan agotando el resto de los dictámenes que ya se han firmado y que podamos remitirlo al Senado para que comience el tratamiento parlamentario en esa Cámara.